Oh Señor, sensibiliza nuestro corazón, somos atalaias y embajadores de tu reina. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Señor, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad por Jesucristo. Señor, te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Buenas noches, mis amados hermanos. Dios me los continúe bendiciendo ricas y abundantemente. Mi nombre es Gladys Morales y estoy aquí para tomar el tiempo del bloque número uno de oración de esta noche del servicio jueves. servicio de estudio bíblico y oración. Vamos primeramente a leer un texto bíblico y lo vamos a encontrar en el Salmo número 5. Y vamos a leer verso 1 y 2. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. Plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Vamos a leer los motivos de oración que tenemos aquí en esta noche. Número uno, por nuestra academia bíblica y nuestro servicio de adoración presenciales cada domingo. Y que nuestro Dios nos proteja y edifique grandemente a todo su pueblo. Número dos, por la apertura de nuestro segundo servicio de adoración el domingo 7 de marzo a las 9 y 30 en la mañana. Número tres, porque Dios provea de más obreros que sirvan en los ministerios de mujeres, de media, de niños y jóvenes. Número cuatro, por la salud y cuidado de nuestros hermanos Ana Iris Cubero, Hugo Medina y María Ferrer, Esterbina Méndez, Estela Ospinal, por Jesús Gloria Ivania Cabana y por el niño Enrique Rodríguez, quien padece de leucemia. Número cinco, por la sabiduría y dirección de Dios sobre la iglesia y sus ministerios en este año 2021. Yo les invito a que en este momento oremos juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh mi Dios del cielo, cuán bello y precioso eres. Maravillosa es sentir tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, por todas las cosas hermosas y lindas que tú haces con tus hijos, Padre Santo. La que estás haciendo y aún lo que harás por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por habernos escogido. Oh mi Dios para salvación. Gracias por amarnos. Y gracias, Padre Santo, por perdonarnos cada mañana, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas y nuestra falta, Padre, porque venimos clamando, Señor, ante ti, Señor, con corazones sinceros, con corazones agradecidos por todo lo que has hecho, pero con corazones muy necesitados, Señor, viviendo tiempos difíciles, Padre, que le ha tocado vivir a nuestra iglesia, a la iglesia, Señor. Oh mi Dios, pero reconociendo que tú siempre estás con nosotros, siempre estás con tu pueblo. He venido. Hasta aquí tú nos has cuidado. Hasta aquí nos has traído. Hasta aquí nos has protegido. Hasta aquí has tenido cuidado de tu pueblo, de tu iglesia. Hasta aquí, Señor, has traído la provisión cada día, Señor. Y te damos las gracias por ello. Padre Santo, Padre bueno, pedimos por la Academia Bíblica de nuestra iglesia, Señor. Ese servicio, Señor, presencial, Señor, de cada domingo. Que tú, Señor, proteja a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Padre. Te pedimos también por la apertura de nuestro segundo servicio de adoración el domingo día 7 de marzo a las 9 y 30 en la mañana, Padre. Que seas tú tomando el control de todo lo que hagamos allí. Que todo, Señor, se haga bajo tu cobertura como siempre lo hemos hecho, Señor, y tu dirección, Padre. Para ese servicio, Señor, necesitamos tu apoyo, necesitamos tu dirección. Pero también vamos a necesitar, Señor, que tú levantes ujieres nuevos, Padre Santo. Que tú levantes los dones y talentos que tiene nuestra iglesia, Padre, para que nos puedan servir, Señor, de ujieres en el Ministerio de Media, Ministerio de Niños y Jóvenes, Padre Santo. Padre, venimos clamando también por la salud y cuidado de nuestros hermanos Ana Iris Cubero, Hugo Medina y María Ferrer, que tú los continúes sanando, Padre Santo. Esterbina Méndez, Estela Ospinal, por Jesús, Gloria, Ivania Cabana, y por el niño Enrique Rodríguez, quien padece de leucemia. Te pedimos, Señor, que tú pases tu mano sanadora, Señor. Ese es Dios mío santo, esa virtud, Señor, sanadora, que salió de Jesucristo cuando aquella mujer vino y tocó el borde de su manto, Señor, de tu manto. Sabiendo, Señor, ella reconocía que si tan solo tocaba el borde de tu manto, tú la ibas a sanar. Y esa virtud sanadora, Señor, te la pedimos para que tú seas sanando a cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo. Oh, mi Dios de la gloria. Gracias por la sanidad, Señor, de nuestro hermano Hugo Medina y de María Ferrer, Señor, que ya tú los sanaste. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda honra y gloria sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos en esta noche de oración, de estudio bíblico y siempre es muy grato llegar a un tiempo como este donde podemos buscar la presencia de Dios en oración, pero también seguir escudriñando su santa palabra y disfrutar de los consejos y lecciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Esta noche estamos casi ya llegando al final de nuestro estudio basado en la primera carta del apóstol Juan. Esta noche vamos a cubrir la penúltima parte que tiene que ver con el capítulo 5, que es el último capítulo de esta primera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer solamente los versículos 13 al 15 de primera Juan capítulo 5 y luego tendremos una palabra de oración. Dice primera Juan 5 13 que le invito, nos acompañe con su Biblia y participemos en esta lectura a la palabra de Dios. Dice primera Juan 5 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, te damos gracias por tu palabra y sobre todo por alentarnos a venir a ti en oración y a pedir y a confiar y a buscar tu rostro, Señor, sabiendo que podemos pedir las cosas conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias por esta noche. Oramos que siempre nos bendigas y nos hables a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, vea con cuidado esta última sección de primera Juan capítulo 5 del verso 13 en adelante. Juan dice Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando él usa esta frase, estas cosas os he escrito, se está refiriendo a uno de sus propósitos, motivos, razones por las cuales él ha escrito esta primera carta. Y él dice que se ha dirigido a aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios y no solo eso, sino que lo han aceptado como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo. Aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios, aquellos que han creído en la encarnación de Cristo, aquello que Juan ha venido hablando vez tras vez acerca de la persona del Señor Jesucristo y de su obra y de su obra y ministerio aquí en la tierra, particularmente en la bendición de otorgarnos salvación y como consecuencia la vida eterna. Dice esta sección que nos ha escrito a todos los que creen en el nombre del Hijo de Dios, verso 13, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sabe usted que en esta sección aparecen seis veces los derivados del verbo saber, ya sea expresado como sepáis, sabemos, una y otra vez en esta última sección, usted puede identificar en seis ocasiones como Juan reiteradamente habla acerca de que nosotros debemos saber, nosotros sabemos y esto porque quizás vamos a mirar donde aparece estas seis ocasiones. Mira el versículo 13 que acabamos de leer, estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que, para que sepáis, aquí viene la primera derivación del verbo saber, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mira el verso 15, y si sabemos, segunda vez, que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, otra vez, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 18, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19, otra vez, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y por último, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Por último, usted notará que el lenguaje de Juan tiene que ver con todas las falsas enseñanzas que los maestros y profetas falsos de este tiempo habían enseñado y donde algunos creyentes estaban dudando de la persona y el ministerio del Señor Jesucristo como el Dios encarnado. Entonces, estas frases, igualmente desde que Juan escribe el cuarto evangelio, el evangelio que lleva su nombre, y que le invito a mirar en el evangelio de Juan, por favor, mire, mire usted en el evangelio de Juan capítulo 20. El evangelio de Juan, en el capítulo 20, ya casi al final también del evangelio, porque este evangelio tiene 21 capítulos, y al final del capítulo 20 del evangelio de Juan, Juan escribe uno de los propósitos por los cuales él ha compartido todo lo que nos enseñó en este cuarto evangelio. Y algo parecido, que cuando ya está finalizando la primera carta de Juan, él también explica, como lo hemos leído, estas cosas os he escrito a vosotros. Y él explica por qué y la razón. Acompáñenme en esta lectura. En el evangelio de Juan, el capítulo 20, versículos 30 y 31, por favor, mire, mire las palabras del apóstol Juan. En nuestra versión reina y valera aparece, como un título, el propósito del libro. Es decir, cuál ha sido el propósito del autor, en este caso, el cuarto evangelio, el apóstol Juan, por lo cual ha escrito todo lo que ha revelado en este evangelio. Mire Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Está hablando Juan. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis, otra vez, para que creáis que Jesús es el Cristo. Algo que muchos dudaban. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es sumamente trascendente. El evangelio de Juan está lleno de milagros realizados por Jesús. Encuentros que Jesús tuvo con Nicodemo, con Nicodemo, con la mujer de Samaria. Aún con los choques entre los judíos que se oponían. Y en todas las cosas, uno de sus propósitos de Juan, al escribir guiado por el Espíritu Santo, este evangelio era para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en él, como resultado tengamos vida, vida en su nombre, como dice verso 31 de Juan 20. Entonces, tome eso en mente y vayamos a nuestro pasaje de esta noche. Recuerde, recuerde las frases que él usó. Estas cosas, primero en el evangelio. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y en primera Juan 5.13, Juan dice, Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Y aquí viene la primera derivación del verbo saber. Para Juan, dentro de la doctrina apostólica, era muy importante que el creyente no solo crea en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. No solo crea en Jesús, sino que tenga seguridad, seguridad de su propia salvación, seguridad de que Dios le ha conferido vida eterna. Entonces, cuando él se refiere en la carta, ya no en el evangelio, en la carta, diciendo que una de sus metas es que sus oyentes sepan que tienen vida eterna. Y que no deberían dudar, dudar de lo que él ha prometido. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dicen los evangelios. Y Juan está esbozando el hecho de la importancia que estés seguro de tu salvación. Y que tu salvación ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, nosotros hemos creído firmemente que él ocupó nuestro lugar en la cruz y Dios nos ha justificado por medio de Jesucristo. Eso señaló el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es el hecho de que si tú mueres, Dios nos lo permita, si tú mueres el día de mañana, usted está seguro de su salvación eterna. Porque el propósito de la primera carta a Juan es que los cristianos sepamos con certeza de que por haber creído en Cristo como el Hijo de Dios, por haber recibido el Espíritu Santo como sello de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hemos de tener la convicción, la seguridad, que por el hecho de haber expresado nuestra fe en Cristo y haber puesto nuestra fe en la persona del Señor Jesucristo, Dios nos ha otorgado vida eterna. Por eso el énfasis de Juan. Hermanos, le dice Juan, les he escrito estas cosas para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que estés seguro, para que sepas que tienes vida eterna. Fíjese el hecho de que en el verso 10 del capítulo 5, que lo vimos anteriormente, mire el énfasis otra vez del apóstol. Primera Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, que Dios te ha dado vida eterna. No porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado con nuestros esfuerzos, sino tenemos vida eterna porque este ha sido la promesa de Dios. Y que hemos recibido el regalo de la vida eterna como consecuencia de nuestra fe en Cristo y nuestra rendición de nuestra vida en la persona del Señor Jesús. Si nosotros no creemos que hemos recibido no solo el perdón de nuestros pecados, no solo nuestra reconciliación con el Padre, no solo nuestra justificación delante de Dios, sino que también hemos recibido vida eterna, si no creemos eso, Juan dice, le estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Se acuerdan cuando Juan dice, la persona que no cree, la persona que no cree que todos somos pecadores, le hace a Dios mentiroso? Eso lo vimos cuando estábamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, estoy en 1 Juan 1.8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, se le fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiar nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Entonces, si nosotros decimos que no tenemos vida eterna, que no sabemos qué va a pasar con nuestra alma al final de nuestra vida, Juan dice, también le estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Dios ha prometido, debes tú saberlo, debes estar seguro, es la frase que usa el apóstol, que todo, todo el que cree en el nombre del Hijo de Dios, tiene vida eterna. Entonces, él va a continuar señalando, en el versículo 14 de 1 Juan 5, continúa el apóstol Juan diciendo, y esta es la confianza que tenemos en él. ¿En quién? En Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Así que el apóstol Juan, una y otra vez, repite las derivaciones del verbo saber. Tenemos que saber. Tenemos que estar persuadidos, convencidos, seguros. Que si él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Se da cuenta que el tono que usa Juan es un tono de convicción, de seguridad. Tenemos vida eterna por haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero también nuestra convicción es que si pedimos algo a Dios en oración, obviamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Usted recordará cuando Jesús oró en el huerto del Gexemaní? Y el Señor estaba hablando de que él no quería, él no quería que se haga su voluntad en ese tiempo de oración, de clamor. Le recuerdo lo que dice Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad que no entréis en tentación. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ustedes saben que se refiere al hecho de morir en la cruz. Era una copa de sufrimiento. Al punto que Jesús llegó a decir, Mi alma está muy triste hasta lo sumo. Y eran las luchas de enfrentar la muerte. Pero él oró diciendo al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, pero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bueno, qué grato, qué paz trae cuando oramos a Dios, persuadidos que estamos orando de acuerdo a su buena voluntad. El Padre nuestro, en una de sus líneas que Jesús nos enseñó, después de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice a continuación, venga tu reino, hágase, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Padre nuestro ya nos venía enseñando lo trascendente que es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre nuestro, Padre nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y por ello, es que, Juan, en el verso 14, dice, y esta es la confianza, esta es la seguridad, la libertad, que tenemos delante de Dios, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire que tremenda la promesa. Si nosotros pedimos algo que, que agrada a Dios, que es su voluntad, Dios nos oye. Cuando Jesús oró en el Gisemaní, Él estaba orando por toda la lucha que Él enfrentaba frente a la muerte y muerte de cruz. Pero, sin embargo, cuando Él dijo, Señor, no mi voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios fue que Cristo muriera en la cruz. Porque era el único medio para nuestra salvación. Porque la paga del pecado de muerte y fue necesario que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Aquel que no tuvo pecado, Él fue el que cargó el pecado de todos nosotros y murió en la cruz. Entonces, Él dice, Padre, nosotros sabemos que tú vas a oír cualquier cosa que te pidamos porque sabemos que es conforme a tu voluntad. Cuando nosotros oramos con la certeza de que estamos orando en base a la palabra de Dios, cuando le estamos pidiendo algo conforme a su voluntad, es lo mismo que Él había expresado expresado también en su Evangelio. ¿Se acuerda lo que Juan dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 7, diciendo, si permanecéis en mí, está citando a Jesús, si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Santiago igualmente exhorta a sus lectores con las siguientes palabras, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís, dijo el Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hemos hablado de esto antes señalando que la triste verdad es que muchos creyentes hemos perdido de bendiciones notables de parte de Dios simplemente porque no hemos pedido o porque no hemos creído que Dios podía responder a nuestras peticiones. es verdad que Juan en el verso 14 señala que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad esa es una condición si estamos orando pidiendo conforme a la voluntad de Dios Dios nos soña pero Juan había dicho si nosotros permanecemos en su palabra y sus palabras permanecen en nosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho eso dice el evangelio de Juan capítulo 15 entonces todo lo que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios su promesa es que nos será hecho de allí la importancia que cuando oramos es correcto es sabio incluir en la oración Señor si está de acuerdo a tu voluntad o como nos enseñó a orar Jesús en el huerto de Getsemaní Padre yo te pido esto pero te lo pido para que solo se haga tu voluntad el hecho de que tenemos dudas de pedir algo que probablemente no es la voluntad de Dios la promesa es que el Espíritu Santo que mora en nosotros él nos ayuda a orar y el Espíritu Santo dice la palabra que nos ayuda a orar como conviene y el Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y esa es la bendición que no tengas dudas que aun cuando no tenemos toda la seguridad que lo que estamos orando pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios el Dios soberano que escucha nuestra oración él es omnisciente él lo sabe todo y aunque no lo expresemos como hemos de expresar él sabe lo que traemos en el corazón en la mente y que es por lo cual estamos orando y eso es lo hermoso que el Señor en su soberanía él disierne nuestro corazón y determina qué peticiones deben ser contestadas por eso por eso es que tenemos esa convicción espiritual de que al final nos acercamos a Dios y decimos Señor te presento esto pero que se haga de acuerdo a tu santa voluntad porque no quiero como dijo Jesús que sea lo que yo deseo sino lo que tú porque el deseo de Dios para nosotros es lo perfecto es lo agradable es lo bueno y esas son las características de la voluntad de Dios bueno agradable y perfecto y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios y ten la confianza que aunque no lo expresemos probablemente con todo la forma la manera que quisiéramos entregarle al Señor ten la confianza que Dios es omnisciente Dios es soberano Dios disierne nuestro corazón y el determina al final de todo que son las peticiones que el va a contestar y esto es lo glorioso que nos permite orar conforme a su voluntad y si usted está permaneciendo en el está permaneciendo en su palabra alimentándose disfrutando de una comunión con él implica que el Espíritu Santo está en medio y que puedes orar con toda confianza sabiendo que Dios responde la oración conforme a su buena voluntad oremos Señor Señor te damos las gracias por habernos animado alentado de muchas maneras el hecho de acercarnos a ti en oración que como decía Santiago no tenemos lo que deseamos porque no pedimos o como dijo el Señor Jesús hemos de pedir y se nos dará hemos de buscar y hallaremos hemos de tocar hemos de llamar y se nos abrirá gracias por alentarnos por animarnos Señor para venir a ti en oración y en disfrutar de que tu buena agradable y perfecta voluntad se cumpla en nuestra vida es lo que más deseamos te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de ustedes vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Santiago capítulo 5 versículo 16 dice la oración eficaz del justo fue de mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto vamos a estar orando en este bloque porque Dios provee a las vacunas necesarias para todos para todos nuestros hermanos que así lo desean por la obra misionera en Paraguay y sus proyectos misioneros por nuestra por nuestra misionera Cecilia y su retorno al ministerio entre refugiados que viven en Manchester se inunido por todos nuestros pastores misioneros e iglesias e iglesias en todo el mundo que Dios continúe protegiéndolos y usándolos para la gloria de su nombre especialmente en medio de estos tiempos oremos Señor gracias en estos momentos por tu presencia y porque podemos dirigirnos a ti palabra nos recuerda que la oración del justo puede mucho este eficaz que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros y él tú le escuchaste Señor amado hoy nos dirigimos ante ti para que tú tome nuestras oraciones y responda a nuestro clamor clamamos para que tú le de y proveas las vacunas necesarias para los hermanos que quieren vacunarse y a la vez te pedimos que haga el efecto para la cual fue creada abre esas puertas de bendición para estos hermanos y para que todo este estado pueda ser vacunado y por todos los países gracias por tú haberle dado a la ciencia haber dado a la ciencia este conocimiento así te pedimos por la obra misionera en Paraguay y los proyectos que ellos tienen que ellos tienen bendícelo a cada uno a los misioneros a Luis Felipa Olga que están comenzando allí un proyecto para que tu nombre sea saltado y glorificado así a los diferentes pastores que están allí trabajando actualmente para dar a conocer el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo también oramos por Cecilia para que seas tu Señor fortaleciéndola ayudándola consolándola en aquellos momentos en que se sienta desfallecer que tú la prospere en cada uno de esos de esos proyectos que ella tiene en sus manos así te pedimos también por los pastores misioneros e iglesias en todo el país en todo el mundo que tú los continúes protegiendo usándolos para la honra y gloria de tu nombre que tú traigas un gran avivamiento mundial para que las almas sean salvadas gracias te damos porque confiamos y esperamos tu respuesta en Cristo Jesús amén aquí estoy te ofrezco todo todo lo que soy a ti estoy un sacrificio quiero ser oh mi ser mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios eres eres digno de adoración eres digno un ofrenda de amor seré para ti porque tú porque tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti seré para ti aquí estoy aquí un sacrificio quiero ser un sacrificio quiero ser mi vida mi vida mi vida entrego a ti porque tú eres 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 mi Dios eres digno de adoración un ofrenda un ofrenda de amor seré para ti para ti porque tú porque tú eres mi Dios eres mi Dios digno de adoración adoración un ofrenda un ofrenda de amor seré para ti porque tú eres mi Dios eres digno de adoración porque tú un ofrenda un ofrenda de amor seré para ti